Librianos, por favor, estamos como en algo un poco alto, estamos un poco como muy vanagloriados. No, tratemos de bajar porque no nos están mirando bien, así que por favor a bajar un cambio sí o sí y a tener un poquito más de humildad. Escorpio, los escorpianos, chiquis, semana que no son óptima para realizar esos trabajos que queremos hacer porque no va a funcionar y se nos va a perder que la platita. Así que chiquis de escorpio, esta semana tranqui. Sagitario, semana óptima para el amor, semana óptima para los reencuentros, para las alegrías, para hacer todo eso que teníamos postergado con Sagitario. Vamos con Capricornio. Chiquis, los capricornianos estamos un poco mal a nivel salud ósea. ¿Qué nos está pasando? Así que alimentarnos un poco más, hacer un poquito más de ejercicio porque esa vida sedentaria nos va a traer complicaciones. Acuario, chicos, los acuarianos, por favor, todo lindo, todo óptimo. Están bien mirados por todos los astros y por todo el mundo. Sos el centro de la alegría y sos hoy por hoy el eje central de esa luz. Pisces. Chiquis, los piscianos, por favor, tengamos un poco de diálogo con los seres queridos porque hay algo que no está funcionando. Nos vemos la próxima. Notiwag. Chau. 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 Gracias.